William Levy y Samadhi Sendejas parece que tienen una química irresistible fuera de los foros de grabación. Los actores protagonizan la nueva telenovela de Telemundo, Vuelve a mí. Para la producción, obviamente es súper importante que los actores mantengan una buena relación entre sí, pero parece que William y Samadhi disfrutan de su compañía fuera del ser. La telenovela se está grabando en locaciones de Miami y la Ciudad de México, pero durante su estancia dentro de la capital captamos que nuestro querido actor se dio una vueltecita a comer, acompañado nada más y nada menos que de su asistente y su escolta. Luego se dirigió a una plaza del sur de la Ciudad de México, entró a una tienda y salió con una bolsa de una marca reconocida italiana. Regresó al hotel para después salir a cenar a un restaurante súper lujoso de comida japonesa. En el restaurante ya lo estaba esperando Samadhi y después los cachamos saliendo juntos. La señorita Samadhi, muy contenta, traía consigo la bolsa del obsequio que le había hecho Levy unas horas antes. Después de cenar, los captamos llegando juntos al mismo hotel, acompañados de sus respectivos asistentes. Al día siguiente, la señorita Samadhi salió nuevamente con su bolsita del regalo que le había hecho nuestro querido William Levy y se fue directito a la locación. Ambos han tenido detalles del uno para el otro en sus redes sociales. La actriz se dirige al actor cubano con el sobrenombre de Ojitos Bonitos, mientras que él le corresponde destacando su linda compañía. Samadhi es soltera, mientras William ha mantenido una relación de altas y bajas durante 20 años con la señorita Elizabeth Gutiérrez. Se supone que habían terminado en el 2022, pero en ocasiones siguen pasando juntos momentos de familia.